El río ha aumentado su cauce por completo, como pueden observar, está lleno, 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 total, arrastrando piedras, árboles, de extremo a extremo por completo, está lleno e incluso está carcomiendo alguna parte de las orillas del río, como pueden ver. El incremento del caudal es muy notorio, muy grande, una situación muy, muy preocupante de la que se está viviendo en estos momentos, a raíz de la sustentación del flujo. Como pueden observar esta parte del río, se lo ha ido carcomiendo, ya hay partes que han cedido, se han desplomado, porque el río está viniendo con demasiada fuerza, observen. Como arrastra árboles y se lleva todo a su paso, miren, 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 cargado por completo. El río ha aumentado el río, más de las orillas del río, más de las orillas del río, más de las orillas del río. Las personas han salido de sus viviendas por la preocupación de que pueda pasar algo muy grave con el río que ha aumentado su cauce, que pueda causar daños a sus viviendas. En la zona, los moradores, justamente están muchos de ellos viendo el río de la zona. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Como podemos ver, mira bien. Voy a escuchar como por debajo las rocas chocan entre ellas por la fuerza con la que viene el agua. Se está moviendo con mucha fuerza. Este es un huaico que está entrando, a medianoche va a ser más fuerte y este viene de la sierra central de Guaralba. Mire la ribera como está ahorita, ya se ha llevado la mayor parte de la ribera. Esta es su casa de mi esposa, casa de mi suegra, casa de mis cuñados. Este de la aboría es la más afectada, pero todo es un centro poblado de una familia. Son como 20 viviendas, ¿no? Sí, es una familia, ¿no? ¿Los Romero? Claro. ¿Ya? Sí. Todo es una familia acá, ¿no? Y entonces ahorita, ahorita está de emergencia acá porque usted está viendo. Allá al costado, ahí se ha llevado una máquina. Eso fue el día de ayer en la mañana. Sí. Está enterrada ahí. Una máquina de esas bombas. Una bomba de esas que lavan zanahoria. Ya. Está ahí enterrada al medio del río. ¿Ese es el pedido de las autoridades para que de emergencia vengan a apoyar? Sí. Ya se ha hecho presente personal de la municipalidad de Ucayama, ¿no? Y también está en la policía. Pero acá están, ¿cómo se llama? También ya ayudando con carpas, ¿no? Para poder sacar a la policía. ¿Cuántos moradores aquí en su domicilio, usted? Acá... Acá somos... Mire, acá somos seis... Acá somos como quince, ¿no? Como quince. Como quince. En una sola morada. En una sola morada. Entre familias. En una familia. Acá mis puñados, mis suegras y la familia acá de mi esposa, ¿no? Ustedes esos días no van a poder dormir tranquilos. Van a tener que estar vigilantes. Acá se va a hacer, ¿cómo se llama? Vigilia. Toda la noche. Se va a estar acá en compañía, pues, para ver la ribera del río, ¿no? Yo acá estoy apoyando a mi cuñada. Estoy apoyando acá en mi carrito. Voy el tercer viaje ya. Para poder, ¿cómo se llama? Sacar, aunque sea, unas cositas. Mientras está uno de día se puede. Pero ya cuando agarra ya la noche, ya no se puede. ¿No? Y entonces, ahorita ya. ¿Qué caña ellos? Vamos a escuchar como las piedras revientan debajo del agua. Y sigue aumentando la fuerza del río. Por debajo se escuchan como si fueran pequeñas explosiones que son piedras rocas que están chocando entre sí debido a la fuerza con la que viene el río. Vamos a observar las personas que viven aquí a las orillas. Están muy preocupadas a que esto pueda salirse de control y pueda dañar las viviendas que se encuentran aquí a las orillas. Y entrar más adentro, más adentro donde están, donde hay más familias. Entro a la luz. Ya tiene aún issues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si ustedes podrán escuchar, pero aquí se escuchan como unas pequeñas explosiones. Es el choque entre todas las piedras que hay debajo del agua. Y revientan por la fuerza con la que viene el río. Y esa esquina de allá también, pasa que ese muro que está ahí del puente empuja el agua, empuja el agua hasta la parte de la orilla de esa vivienda. Y es donde esa familia está muy preocupada porque puede causar daños a su vivienda. ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde vas? Sí, 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 sí. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Pero caminando, güey? ¿Pasa dónde? Sí. Pero caminando, güey. Sí. Gracias por ver el video.